Estamos con Sergio Zurraco, uno de los protagonistas de Yo Traidor, que se estrena el 6 de enero. Bueno, contanos un poco sobre la película. Bueno, la película habla un poco de la parábola del hijo pródigo de la Biblia, si bien no es un tema religioso, habla sobre la historia de Máximo, un empresario que de alguna manera traiciona a la familia en busca de su propio bienestar, de su propia ganancia. Esto hace que el personaje transcurra durante toda la película por cometer ciertas cosas de traición y al final se termina de alguna manera redimiendo y aceptando los errores que él tuvo. Mi personaje en sí es Darío, hace del hermano, hacen como un trío con el padre, que manejan todos los negocios de la familia, es el que lo pone en evidencia, el que de alguna manera lo pincha, lo descubre, todo es accionar y de alguna manera también después lo vuelve a aceptar dentro de la familia y acepta que se equivocó y que bueno, que todo el mundo tiene una segunda oportunidad. Que eso habla también de la película, habla de la película un poco de que todos tenemos una segunda oportunidad, que todos podemos ser Máximo y que podemos equivocarnos y podemos redimirnos frente a lo que hicimos. Es una película muy bella, una película con muy buenas actuaciones por parte de todo el equipo de graburo y una gran factura fílmica, la verdad que estoy muy contento. ¿Con grandes actores, gran producción? Sí, Arturo Puig, Marrales, Mariano Martínez, bueno... Santoro. Santoro, hubo una cantidad de actores fantásticos y fue muy lindo trabajar con ellos. Porque filmamos acá en el sur y también filmamos en Estados Unidos y fue una experiencia fantástica. Y con un director que vos sos un poco el actor fetiche, ¿no? Fetiche, bueno, sí, es la segunda película que hago con él. Hicimos Soldado Argentino, Solo Conocido por Dios. Fue una experiencia fantástica, maravillosa, que tuve el placer de trabajar. Y bueno, con Rodrigo tenemos un entendimiento muy lindo a la hora de trabajar que hace mucho más fácil encontrar el punto que ambos pensamos, imaginamos y llevamos adelante. Y una particularidad de la película es que recién mencionaban en la conferencia de prensa que se filmó en Estados Unidos, pero lejos de las grandes ciudades. Exactamente. Y en Argentina se filmó en Córdoba y en la Patagonia y nada en Buenos Aires. O sea, como que le escaparon, si bien obviamente Córdoba es una gran ciudad, le escaparon a las capitales y a las ciudades más importantes. Algo más como colita, digamos. Algo más, digamos, esta cosa de, como decía Rodrigo también, que el interior de interior es mucho más fácil de hacer las cosas. Y uno piensa lo contrario, porque sí, la hospitalidad, pero uno piensa, por ahí no tienen técnicos, no tienen gente que sepa firmar. O sea, uno piensa desde acá, digo. Está lleno de gente muy talentosa, de gente muy importante, que hace muy grande nuestro cine también. Digo, Laura, no solamente filmar, sino la gente que está atrás de cámara. Hay el productor, hay el gestionar. Hoy el cine tiene mucho de gestión, ¿no? Entonces es impresionante la cantidad, la calidad que hay entre todo nuestro país, de gente que trabaja. Bueno, y contanos, Sergio, aparte de Yo traidor, ¿qué otros proyectos tenés? La semana que viene estrenamos en la cabeza de papá, una película que protagonizamos Mario Larcón y yo, dirigida por Walter Tejlund. Se va a estrenar el 16, en el Gomó, 8 de la noche. Va a ser un preestreno y después se va también a estrenar en Cineart al mismo tiempo. Así que es una película muy linda, es una película que trata sobre la familia, la clase media, también sobre dinero y enfermedades. Enfermedades, situaciones que nos traspasan a todos, que algún familiar puede llegar a tener, pero que termina todo bien. ¿Y tele y teatro? Bueno, tele y teatro. En enero estreno La Pipa de la Paz con Betiana Blum, en el Teatro Apolo, va a ir de jueves a domingos, producción de Bachi. Sí, y creo que el año que viene en Telefe, el primero de nosotros, sale la tira que hice ahí en Telefe con Bia.com. Así que un año de muchos lindos proyectos. ¿Solo te faltan plataformas o también vas a estar en plataformas? No, plataformas que estoy, en plataformas con Bia, con la de Disney, que estoy en Disney Plus, y también viene una película que se llama Conurbano, creo que en marzo, dirigida por Pablo Jotic, también la filmamos en pandemia en febrero de este año. Así que el año que viene tengo así como lindas cosas para presentar. Bueno, Sergio, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a vos. Saludos.